Te amo tanto, no lo sabes cuánto. ¿Pero Diana está o no está? No lo sé. No me lo dijo. Lo único que me quedó claro es que si no está embarazada, voy a procurar estarla muy pronto. ¿Otra vez hablando de Andrés Suárez? ¿Otra vez hablando de Andrés Suárez? ¿Nunca te topaste con Ángel Meléndez en la universidad? No, no lo conocía. Andrés me lo presentó. Ah, claro. Ahora explícame algo. Si estudiaron en la misma universidad, en el mismo año y prácticamente en el mismo posgrado de la misma carrera, ¿cómo no pudieron conocerse Diana Mirabal y Ángel Meléndez? Bueno, colegas, los dos, y cayeron a la misma empresa casi al mismo tiempo. Suerte, ¿no? Casualidad. Bueno, a lo mejor yo me imaginé que se conocían de antes. Pero da la casualidad que yo no creo en las casualidades. Yo tampoco creo en las casualidades. En cuanto a Ángel, me parece un machista y sinvergüenza. En eso último estoy de acuerdo. Ángel y Diana se conocen desde la universidad. Estudiaron lo mismo y en los mismos años. Papá, no puede ser. Yo mismo los presenté. Buenos días. Buenos días, Ángel. Te presento a la nueva encargada del departamento legal, la licenciada Diana Mirabal. Mucho gusto, encantada. Diana Mirabal. Un placer. Licenciado Ángel Meléndez, para servirle. Ya estaban fingiendo porque estaban confabulados. Bueno, papá, entonces, ¿qué esperamos? Tenemos que meterlos ya mismo en la cárcel. ¿Bajo qué cargos? No sé, conspiración, fraude. Dios mío. ¿Resulta que siempre tuvimos al enemigo en casa y lo vamos a seguir permitiendo? Sí, porque no podemos desenmascararlos por ahora. Además, ni siquiera hemos comprobado que están fingiendo. Papá, pero al menos eso los hace sospechosos. Demuestra que tenía malas intenciones. Sí, hijo, ¿pero de qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. En principio, que fingieron no conocerse. Y luego averiguar por qué mintieron. Viejo, eso significa que Diana entró a trabajar la importadora a propósito. ¿Pero qué quiere de ahí? Recuerda que todo esto empezó con Tiberio. Sí, Ángel vino a la importadora como representante de la compañía panameña y ya no me cabe duda de que esa compañía era de Tiberio. Y Ángel lo mató. ¡Tiberio! ¡No! ¡No! Y no te olvides que Diana mató a Débora. ¡Diana! ¿Qué hiciste, Diana? ¿Qué te pasa? Que era cómplice en el secuestro de Soledad. ¿Quién tiene a Soledad ahora? Tienen que ser ellos. El hombre sospechoso que aparece con Félix en el video y al que vieron huyendo el día de la muerte de López y Ramón. Debe ser Ángel. ¿Quién es ese tipo? ¿Se el caí, por favor? Caí. No, no se ve bien su rostro. No se definen bien sus rasgos. ¿Quién será ese tipo? Ese es el jefe. Por eso se quiere casar con Lola. Ella es la heredera de Tiberio. Papá, tenemos que prevenir a Lola. Hay que decirle... Hay que decirle quién es Ángel y que no está enamorado de ella. Que le está mintiendo. Recuerda que Diana también miente. Lo sé. Y lo sigue haciendo. Pero papá, tienes que creerme. Yo lo sé, yo lo siento. Ella está enamorada de mí. No te confíes, hijo. No te preocupes. Ya estoy preparado. Diana, mi hermano no me engaña más. Ángel, tú me dijiste que íbamos a desayunar. ¿Qué hacemos aquí en la corte? Bueno, porque estábamos muy cerca. Y yo quería que tú y yo sacáramos las licencias. Así nos podemos casar más rápido. ¿Qué te parece en tres días? Y ahí es lo bueno. Así nosotras. La corte. La corte. El que me dijiste que es tan Guess. Estáb viajar. Ya, sí. Si no, dono. El que me dejó. Pues bien, fue a la fila. Gracias.